Hay personas que se le ocurre que como nosotros hablamos de que parte del problema de la obesidad es que crea un metabolismo lento o el metabolismo lento contribuye a crear una obesidad, pero que eso está en gran parte basado en que las personas simplemente consumen demasiados carbohidratos refinados y a algunos se les ocurre decir, bueno pues yo lo que voy a hacer es que voy a eliminar todos los carbohidratos, pues no funciona así. Desde el libro El Poder del Metabolismo y luego en el libro Diabetes Sin Problemas estamos hablando de que definitivamente uno de los problemas principales, de las causas principales de la obesidad y del descontrol de la diabetes es el exceso de carbohidratos refinados. Basado en eso se diseño una dieta, una dieta que usamos mucho que es la dieta 3x1. La dieta 3x1 es un concepto donde uno cataloga todos los alimentos o en alimentos tipo A, que son los alimentos que adelgazan, que también se llama amigos del control de la diabetes. Ahora, también están los alimentos tipo E, que son cuáles, pues los E son los que engordan y estos son los E que también usamos, los E que son enemigos, enemigos nuevamente del control de la diabetes. Para uno poder estar gordo, estar en sobrepeso, uno necesitaría por fuerza producir exceso de insulina. No existe una forma posible de engordar sin exceso de insulina, no se puede hacer. De hecho la persona que no produce insulina se muere de flaco, porque el cuerpo solamente puede utilizar la glucosa que producen los alimentos, si hay insulina, que es lo que le hace la entrada, le abre la llave a las células del cuerpo, ¿no? A algunas personas se le ocurre, caramba, pero si esto funciona tan bien la 3x1, ¿por qué de una vez y por todas no eliminar todos los E? Elimínelos todos. Bueno, nosotros tenemos un caso donde nosotros si eliminamos todos los E, pero lo usamos solamente para los diabéticos. Un diabético que tenga un descontrol total y quiera controlar su condición, pues se hace lo que llamamos la dieta de alimentos amigos. La dieta de alimentos amigos se hace hasta que la glucosa se tranquilice. Cuando la glucosa regresa a un nivel normal, se empieza entonces con la dieta 3x1, pero se usa nada más que para controlar a un diabético que está completamente fuera de control. Ahora, bajo condiciones normales los alimentos E hacen falta. La escena ideal es que usted tiene poquito E y mucho A. Eso establece un cierto balance, fíjese. Para que el metabolismo funcione bien hace falta tener cierto tipo de alimentos que se queman rápido, que eso es como decir cuando usted va a prender un fuego, usted le echa papel o le echa hojas secas y prenden rápido y eso ayuda a prender los troncos de madera que tardan más en prender, pero que una vez que prenden no apagan. Así que básicamente usted podría considerar que los E son como las hojas secas, prenden rápido y se acaban rápido ¿no? Y los A serían como los troncos de madera de una fogata, de un fuego ¿no? Que esos tardan mucho rato en prender, pero una vez que prenden dan más energía. Usted puede usar los E, que son los alimentos que engordan, los alimentos que son enemigos del control de la diabetes, siempre y cuando que use no más de una cuarta parte. De esta forma usted come de todo, nada está prohibido y usted aunque disfruta de todo, puede controlar la diabetes, controlar la obesidad y pasarla bien, porque la verdad siempre triunfa.